Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oh yeah Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar a loasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oh yeah Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal, no sé qué creer Sé que tú eres mi amor, sé que tú eres mi verdad Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Y es así Y es así Yo la que ella no me besaba No tenía que aborrecerla Oye 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 No tenía que aborrecerla Oye 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 Y ahora no puedo verla Y ahora no puedo verla Y ahora no puedo verla Como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para pagarle un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo cogí para complacerla Todo fue así Todo fue por ella Tanto se burló de mí Y ahora no puedo verla Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco gritando Como un loco gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Y sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Es de tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo que ahora a ti Eterno amor Y ahora a otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Oh 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 Yo seguirte parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dime quién puede ser feliz Y yo sin ti Dime quién puede ser feliz Para la pena luchar Por lo que no quiere No puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así Y tú sin ti Númenes cacos Y tú sin ti Númenes cacos No quiero que no quiero Manhã de sol, meu ya-ya, meu yo-yo. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, terra, estrela e luar. Manhã de sol, meu ya-ya, meu yo-yo. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carminho, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, terra, estrela e luar. Manhã de sol, meu ya-ya, meu yo-yo. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me suja de carmín Me põe na boca o meu Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz É raios, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me ama no chão Pai ¡Ah!